¿Listos? Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Salto irregular al brinco para Colonizador, quedando en el último lugar. De inmediato Platino sale adelante, ya coloca tres cuerpos en la delantera en los primeros 200 metros. Tiene cuatro cuerpos cuando se adentran a la primera curva. Platino está mostrándole el camino al grupo y ya tiene siete cuerpos en mitad de la primera curva. Para el segundo lugar está colocado Guanajibo a un cuerpo en el tercero Son de Goma. A tres cuerpos y medio, cuatro en el cuarto está corriendo Gavis Crown, último Colonizador. Entran en la recta del frente y Platino tiene ventaja de no menos de diez cuerpos. Tiene una buena aceleración en esos primeros metros de la recta lejana y despega doce cuerpos en los 900 finales. Guanajibo está corriendo en el segundo lugar a dos cuerpos en el tercero. Afuera Son de Goma, a uno en el cuarto Gavis Crown, último a tres cuerpos, Colonizador. Sigue Platino gozando del liderato cuando entran a los 650. Tiene no menos de diez cuerpos en la delantera. Para el segundo lugar Guanajibo en pelea con el ejemplar Son de Goma en el cuarto a dos cuerpos. Está Gavis Crown, último a tres, Colonizador. Sigue dominando Platino, no menos de diez cuerpos al frente en los 400 finales. Guanajibo vuelve al segundo lugar en el tercero. Afuera Gavis Crown en pelea con Son de Goma adentro. Entrando en la recta final, Platino sigue fácil al frente en los 200 metros finales. No menos de doce cuerpos tiene. Para el segundo lugar se coloca Gavis Crown adentro Guanajibo tercero. A cien metros para el final. El que está al frente no se lo gana nadie. Platino gana por no menos de nueve cuerpos. Segundo Gavis Crown, tercero Guanajibo, cuarto Son de Goma, último Colonizador. El que está al frente no se lo ha Secretario Speed y si lo hackee de fois. El que está al frente no se lo ha 在 Gracias.